Música Estamos de vuelta con más información, gracias por continuar con nosotros En el marco de las fiestas aniversarias de Cartago, Fenalco y el centro penitenciario La Mercedes Estarán realizando la segunda rueda de productividad que se organiza en la cárcel Este jueves se realizará la segunda versión de la rueda de productividad artesanal carcelaria El objetivo de ella es dar un vínculo entre los empresarios y los internos Los empresarios los benefician en todo el tema tributario y para los internos es que conozcan su mano de obra al exterior Tienen bisutería, bordados, madera y este año pues también siguen impulsando su producto Que es en el sector de panadería, es un proyecto productivo que ellos están manejando Por otro lado este año tendrán como invitados a la Casa de Justicia junto con la Gobernación del Valle La cual explicará todo el programa VIPA para viviendas de escasos recursos Es el jueves 6 de agosto en el centro penitenciario, pueden asistir todos los empresarios de la ciudad Previa inscripción en las oficinas de Fenalco en el 211-5724 El único requisito es presentar su cédula, no tienen que dejar sus celulares, pueden ingresar con sus celulares Porque va a ser en toda la parte administrativa del Instituto Penitenciario Entonces pueden visitarnos, vamos a estar de 9 de la mañana a 3 de la tarde De 9 a 10 se va a llevar la rueda de prensa con todos los medios de comunicación que son fundamentales para esta labor Y a partir de las 10 de la mañana para todos los empresarios van a estar abiertas las puertas Vamos a pasar a otras informaciones, conozcamos cuáles son las noticias más importantes Que nos registran los principales periódicos de nuestro país La tarde público Fiestas de la cosecha son un hecho, ya hay programación Como en otros años no habrá reinado pero sí integración de las distintas representantes a concursos nacionales de la belleza Hoy se dan los retoques finales a la programación de las fiestas de la cosecha 2015 En entrevista con el periódico La Tarde, el director del Instituto Municipal de Cultura, Álvaro Trujillo Explicó que las fiestas de la cosecha comenzaron desde el pasado sábado y se extenderán hasta el 30 de agosto Día del cumpleaños número 152 años de la ciudad El Tiempo publicó El Papa pide que no se trate como excomulgados a los divorciados Los que se vuelven a casar siguen siendo parte de la iglesia, señaló el sumo pontífice La afirmación fue hecha por el Papa Francisco este miércoles en vísperas del Sino de Octubre dedicado a la familia Es necesario una fraterna y atenta acogida en el amor y en la verdad Hacia estas personas que en efecto no están excomulgadas, como algunos piensan Ellas forman parte siempre de la iglesia, afirmó Francisco Provocando aplausos entre la audiencia celebrada en la Sala Pablo VI El país publicó Mueren 16 policías en Colombia al estrellarse un helicóptero Un nuevo accidente enluta a la Fuerza Pública en Colombia Solo cuatro días después de que una aeronave de la Fuerza Aérea Colombiana se estrellara al norte del país Dejando 11 militares muertos este martes a las 9 y 15 de la mañana 16 policías perdieron la vida cuando el helicóptero en que viajaban se estrelló contra una ladera Confirmó en una rueda de prensa el ministro de Defensa, Luis Carlos Villegas El Espectador publicó Cirujanos estéticos insisten en que no son criminales El Senado adelantará este miércoles una audiencia pública sobre el proyecto que regula las cirugías plásticas Desde la Asociación Colombiana de Cirugía Cosmética se hizo un llamado al Congreso Para que revise minuciosamente el proyecto que busca regular las cirugías plásticas Muy bien, ahora es tiempo de la noticia del entretenimiento que nos presenta Xiomara Sánchez en la Zona Rosa Hola a todos, sean bienvenidos a las noticias del entretenimiento aquí en Zona Rosa Quiero contarles a todos ustedes que la primera princesa de Colombia estuvo con nosotros contándonos sobre su faceta como reina La primera princesa de Colombia, Jessica Castañeda, se siente feliz de visitar Cartago La primera princesa también está aquí con nosotros en Zona Rosa para todos ustedes Muy bienvenida a nuestra ciudad Muchísimas gracias, qué felicidad de estar hoy aquí en esta hermosa ciudad de Cartago Que es la segunda vez que la visito, pero vine muy pequeña Entonces bueno, recordando y muy contentos por ese recibimiento tan lindo y apoyando esta hermosa causa Mira, el proceso ha sido definitivamente maravilloso Estamos muy contentas por vivir esta experiencia tan linda Apoyar tanta gente, tantas horas, dar nuestro aporte por supuesto al país Y es que el título como primera princesa le ha abierto muchas puertas a concursos de belleza Pues Jessica Castañeda viajará a Egipto para representarnos Próximamente voy a participar en un reinado internacional en Egipto Me voy en 18 días, así para que estén pendientes y espero contar con el apoyo de todos Voy a representar a Colombia en Top Model of the World en Egipto Así que bueno, Colombia sonará y espero dejar el nombre del país por supuesto muy alto Y lograr traerme ese premio Lo que les puedo contar, soy payanés, nací en Popayán, pero vivo en Cali Estoy viviendo en Cali de 4 años, estoy en Cali, estoy en ingeniería industrial Estoy a punto de terminarla, me queda faltando la práctica Así que próximamente tendremos también grado de ingeniería industrial Y bueno, que les cuento, soy una mujer tranquila, vivo con mi hermano, feliz, amo a mi familia Y no muy contenta Muchas bendiciones para ella Y pasando a otra información, quiero contarles que en este momento ya se dio inicio Al Festival Nacional de la Trova organizado por El Orejón en el Parque de Bolívar Si usted quiere pasar una noche amena televidente con su familia en compañía de humor y muchas trovas Lo invitamos para que se dirija en este momento al Parque de Bolívar Un evento totalmente gratis para todo tipo de público Festival Nacional de la Trova Y quiero invitarlos nuevamente a que no se pierdan la transmisión especial en vivo y en directo de las fiestas de Cartago En sus 475 años Unas fiestas que estará organizando el canal CNC, el cubrimiento especial Para llevarle a todos ustedes hasta sus hogares la transmisión en vivo y en directo de los conciertos Y por otra parte, ya para finalizar Sonar Rosa el día de hoy Yo los dejo con el nuevo video de J Balvin Ginza Agradecimientos a la marca de ropa, bendita sean Soy Xiomara Sánchez, un abrazo muy grande para todos Chao Centro de Estética Viviana Valencia Cuida tu cuerpo en manos de las mejores Masajes posquirúrgicos, masajes reductores, de circulación y todo tipo de masajes para el cuidado de tu cuerpo Disfruta de nuestros tratamientos corporales y faciales Baño de luna, chocolaterapia, exfoliación, relajación, radiofrecuencia y fotodepilación Además, masajes para niños, mis primeras cosquillitas Llama ya 213-1516 en Cartago Centro de Estética Viviana Valencia Bien televidentes, nosotros llegamos a la parte final con las noticias del entretenimiento de CNC Noticias Central No olviden que a partir de las 8 de la noche estaremos desde el Parque de Bolívar Transmitiendo en vivo y en directo con el inicio de las ferias de Cartago en sus 475 años Con el Festival Nacional de la Trova Los dejamos con más información a través de CNC Y a partir de las 8 la transmisión en vivo y en directo Feliz noche para todos ¡Gracias!